las hermanas navarro torreón coahuila 1957 una carrera de 50 años es la carta de presentación de este dueto formado en 1944 por las hermanas rocina y socorro navarro oriundas de torreón coahuila sus estudios los realizaron en las escuelas alfaro y benito juárez en esa progresiva ciudad lagunera en 1948 participan en la hora del aficionado de xcb ganando el primer lugar después de este triunfo son contratadas por esta emisora para seguir cantando su verdadera consagración profesional lo lograron en 1952 en una caravana artística que recorrió todo el país dirigida por tintán y rafael valetón la vida la vida la felicidad Mira, mira, junta la luna, 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 entre tú Se ganan para mí la felicidad Se ganan para mí la felicidad No quiero soñar Si cuando sueño no te dejas tu besar Si cuando sueño no me adueño de tu amor No quiero soñar sin ti En 1958 graban para la RCA el disco Las Hermanas Navarro con la orquesta de Luis Arcaraz incluyendo la canción Shibum y Mr. Sandman y con la orquesta del árabe Halal la canción 16 toneladas Su estilo fue polifacético en el cual abarcaron varios géneros musicales desde boleros, baladas, mambo y cha-cha-cha son de las pioneras en interpretar el rock'n'roll femenil en México grabando en 1959 El Relojito versión en español de Al Compás del Reloj de Billy Halley con un éxito arrollador Y evolucionando al interpretar los ritmos modernos como el twist El Agogó y el Hostel participan del programa más exitoso de principios de los sesentas cómicos y canciones con Viruta y Capulina Hecho únicamente por Adams le invita a reanimarse con su alegre programa cómicos y canciones ad con las Hermanas Navarro la orquesta de Gustavo Pimentel y la extraordinaria actuación de los artistas exclusivos de Adams los cómicos más cómicos Viruta y Capulina ¡Aplausos! 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 Coca-Cola grande refresca mejor Coca-Cola reanima de verdad Es la grande y le da mucho más